¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sale luz por tu rostro, contagia por los ojos. Amar todas las cosas, por pequeñas que sean, siempre dar una mano, cosa trabaja y sueña. ¡Suscríbete al canal! Sale luz por tu rostro, contagia por los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!